Solo hay una vida, en ella hay un poco de todo, lo bueno y lo malo existe, así que mi mejor consejo, resiste, quejarte, para que sirve, lo que te pase te seguirá doliendo, quejarse es perder el tiempo, te deja roto y de nada está sirviendo, cuando vayas a quejarte, mira siempre hacia atrás, y verás que hay muchas cosas, que no todo es de quejar, no todo es de quejar, solo hay una vida, en ella hay un poco de todo, lo bueno y lo malo existe, así que mi mejor consejo, resiste, el tiempo se va volando, y en ese tiempo que vives, de todo te irá pasando, lo mejor te irá quedando, los hay que no tienen nunca nada, y eso los ves que se ríen más que tú, ellos no tienen nada, y si que lo tienes tú, ellos no tienen nada, de lo que si tienes tú, solo hay una vida, en ella hay un poco de todo, lo bueno y lo malo existe, así que mi mejor consejo, resiste, solo hay una vida, en ella hay un poco de todo, lo bueno y lo malo existe, así que mi consejo, resiste,